El Sistema Informativo de Canal 1 presenta CMI Primera Emisión Intensa búsqueda en Chaparral, Tolima de seis personas que desaparecieron por desbordamiento del río Motín en estación de policía en Suba en el noroccidente de Bogotá, un policía resultó herido Sigue subiendo el desempleo en Colombia Así está la terminal de transporte en el occidente de Bogotá Trucos y consejos de expertos para que el arranque del año no lo coja sin plata ¿Va a viajar con niños en este fin de año? Descubra todo lo que debe tener a mano para no sufrir problemas en el aeropuerto Tormenta de nieve en Estados Unidos provoca cancelaciones y retrasos de vuelos Con maquinaria pesada buscan llegar al sitio de tragedia en zona rural de Chaparral, hay seis desaparecidos Dieciséis familias evacuadas y trasladadas a albergues por tragedia en Chaparral Candidato electo en Zapatoca, Santander suspende toma de posesión por accidente familiar Tragedia familiar en el sur de Bogotá Padre, madre e hijo murieron en medio de una riña Subió el desempleo en noviembre y llegó al 9,3% Gobierno defiende aumento de salario mínimo y dice que es el más alto en 30 años Así arranca el plan Éxodo para fin de año Les contamos cómo está la salida desde las terminales de Bogotá Cuidado con modificaciones en la bebida indígena del Yagé Muere indígena por mina antipersonal en Antioquia Inhabilitan por 14 años a policía acusado de violación Cali sigue de rumba En su tercer día la feria vivirá el desfile de carros clásicos Con Luis Atobo Bienvenidos a CMI Primera Emisión La revista informativa con las noticias que hay que saber El desempleo en noviembre continuó al alza Aunque con menor fuerza que en meses anteriores Según el DAN el desempleo cerró en 9,3% en noviembre de este año Mientras que en el mismo mes de 2018 se encontraba en 8,8% La tasa de desocupación en los hombres subió levemente Mientras que el desempleo de mujeres aumentó casi un punto El DAN también confirmó que en el país hay 22.874.000 ocupados Entre empleo formal e informal Y más de 2.300.000 desocupados 16 familias fueron evacuadas en Chaparral, Tolima Donde ocurrió la tragedia por el desbordamiento de una quebrada Que desemboca en el río Amoyá A esta hora continúa la búsqueda de 6 personas desaparecidas Nuestro corresponsal Héctor Sánchez tiene todos los detalles Héctor, muy buenos días Buenos días Luisa Pues con relación al municipio de Chaparral Hecho ya el censo de las personas que resultaron afectadas Por esta emergencia del desbordamiento de la quebrada del mono En la vereda La Virginia, Cañón de las Hermosas de Chaparral, Tolima Hay que decir que ya las autoridades han confirmado que fueron 16 en total las familias afectadas Varias de ellas que fueron llevadas al casco urbano del municipio de Chaparral Y todas pues en un albergue de carácter temporal Igualmente los organismos de socorro y las autoridades han confirmado Dos personas muertas cuyos cuerpos fueron evacuados ayer al caer la tarde Y pues desde muy tempranas horas de la mañana de hoy Igualmente se ha activado la operación de búsqueda de las otras 6 personas que se encuentran desaparecidas Es por ahora la información de lo que ocurre en el municipio de Chaparral Más adelante estaremos en detalle sobre esta emergencia que ha ocurrido en esta población del sur del territorio tolimense Desde Ibagué, Héctor Sánchez, CMI La Noticia Héctor, muchas gracias Y un policía resultó herido en medio de un amotinamiento en la estación de policía de Suba En el noroccidente de Bogotá El hecho se registró cuando uno de los custodios atendía un requerimiento de uno de los detenidos Pero debido al hacinamiento que se presenta en las celdas Los detenidos aprovecharon y se abalanzaron sobre los uniformados con la intención de escapar En medio del enfrentamiento uno de los policías resultó lesionado Por lo que el escuadrón móvil antidisturbios tuvo que hacer presencia en este lugar para evitar la fuga masiva El uniformado herido se recupera en el hospital de la policía Y arranca el último fin de semana del año Y cientos de viajeros se preparan para ir a diferentes destinos y disfrutar del fin de año Vamos a la terminal de transportes del occidente de Bogotá Estic, muy buenos días ¿Y cuántos viajeros se van a movilizar por esta terminal? Hola Luisa y televidentes, muy buenas tardes Así es la salud de la terminal de transportes El Salitre en el occidente, la capital del país Son más de 30 mil personas las que ya se han movilizado hoy por este punto Vamos a hablar en este momento con la gerente de la terminal de transportes Bienvenida a CMI Primera Misión Cuéntenos detalles sobre este balance Y cuántas personas esperan ustedes también que salgan por las terminales terrestres Muy buenos días En el día de hoy, como tú bien lo decías Tenemos más de 33 mil pasajeros Que han salido de las terminales de transporte En el día de hoy se espera que más o menos 83 a 90 mil pasajeros Se desplacen por cada una de ellas Lo que va corrido del mes de diciembre Llevamos más de 1 millón 590 mil pasajeros Eso es una muy buena cifra Tenemos en cuenta que el año pasado Llevábamos 15 millones 500 Ya llevábamos 1 millón 900 Por encima de lo que era el año pasado La verdad es que la afluencia de pasajeros ha sido constante Desde el 1 de diciembre a la fecha ¿De aquí al 31 de diciembre esperan que salgan más personas O de disminuiría el flujo de personas por las terminales de transporte? No, en el día de hoy, el día de mañana y el día lunes Va a ser un día de una afluencia fuerte de pasajeros Estamos esperando más o menos 400 mil pasajeros Que completen el millón 900 o los 2 millones de pasajeros En la temporada decembrina ¿Tiquetes hay para todos los destinos O se han agotado ya los tiquetes de algunos destinos? Mira, hay tiquetes para todos los destinos Pero tenemos dificultades en lo que es el sur del país Por las ferias de Cali Hay que esperar que los buses retornen Y los transportadores salgan con los adicionales Eso nos da un tiempo de espera de más o menos 1 o 2 horas en la terminal de transporte Para comprar tiquetes Hay que tener paciencia Porque la verdad lo que es toda la parte del eje cafetero Y el sur del país Lo que es el Valle del Cauca Y Pasto Está bastante complicado en tiquetes Hablemos de esas recomendaciones para las personas Que salen hoy de trabajar Y quieren viajar de pronto esta noche Mañana sábado o el domingo ¿Cuáles son esas recomendaciones para ellos? Que se vengan directo a la terminal de transporte O que llamen por teléfono O compren los tiquetes por su página web O la página web del terminal de transporte Tienen tiquetes en línea Para que puedan comprar sus tiquetes Es muy importante que vengan muy ligeros de equipaje Que vengan con los... Si vienen con niños no los descuiden Para que puedan abordar muy fácilmente los buses Importante que llamen Y pregunten disponibilidad Porque ya estamos en una temporada muy alta Con tiquetes en algunos... En unos despachos agotados Muchas gracias Entonces son ya 33 mil personas Las que se han movilizado hoy por esta terminal Estaremos atentos a toda esta salida masiva De viajeros aquí en la terminal de transporte de Bogotá Volvemos más adelante Luisa Así es Steve Mientras tanto en el mundo Un accidente de avión Deja 14 muertos en Kazajistán En Moscú Decenas de Papá Noel Al menos 14 personas murieron Al estrellarse un avión Que había despegado poco antes De la ciudad de Almaty en Kazajistán Con 98 personas a bordo Otra decena resultó gravemente herida Y fue trasladada al hospital más cercano El aparato se precipitó Tras su despegue Y atravesó una cerca de concreto Antes de golpear con una casa de dos pisos Las autoridades investigan Una posible violación de la operación de vuelo Y las reglas de seguridad El Comité de Aviación de Kazajistán Dijo que suspendería todos los vuelos De la aerolínea Beck Air Y de los aviones Fokker 100 A la espera de los resultados de la investigación El Papa Francisco por su parte Envió un mensaje de pésame Tras conocido el accidente Y pidió rezar por la curación de los heridos Una poderosa tormenta invernal Llegó a California Las fuertes lluvias y vientos Junto a las nevadas en las regiones montañosas Taparon de nieve las calles Convirtiendo la semana de Navidad En una pesadilla para el tráfico vehicular Y el viaje de millones de personas Las malas condiciones causaron la muerte De al menos dos personas Se anticipa más nieve En los estados de Colorado Kansas y Nebraska Más de 50 bomberos Y rescatistas rusos Se vistieron con trajes de Santa Claus Para sorprender a un numeroso grupo de niños Que se encontraban en un evento de caridad En un hospital en Moscú Los hombres bajaron por las paredes del lugar Con la ayuda de cuerdas Para sorprender a los menores Y reunirse con ellos El expresidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva Fue acusado formalmente de corrupción En un caso relacionado a la constructora Odebrecht En el centro de la investigación Conocida como Lavallato El cargo se convierte en el décimo Contra el exjefe de Estado Quien ya se encuentra condenado en dos de ellos Según la Policía Federal Lula recibió donaciones Por más de 9 mil dólares De la constructora Odebrecht Entre diciembre de 2013 y marzo de 2014 El presidente chileno Sebastián Piñera Generó una ola de críticas en su país Al afirmar que algunos videos Que muestran violaciones a derechos humanos Fueron filmados fuera de Chile Y que el estallido social de su país Fue influenciado por gobiernos extranjeros Fue tanta la presión que recibió el mandatario Que intentó aclarar a través de un video En su cuenta de Twitter Que no se expresó con claridad Y sus palabras fueron malinterpretadas Y condenó la violación de derechos humanos En relación a ciertas interpretaciones Que ciertamente no reflejan Ni mi pensamiento Ni mi intención Respecto de una entrevista Que otorgue al canal de televisión CNN La defensa de los derechos humanos De todos En todo tiempo En todo lugar Y en todas circunstancias Ha sido un principio rector Que me ha guiado toda mi vida El ejército ruso Puso en servicio Un misil hipersónico Llamado Avangar Capaz de atravesar Cualquier escudo antimisiles Según el Ministerio de Defensa Las Fuerzas Armadas Rusas Están armando Con avanzados misiles estratégicos Dotados con alta tecnología Capaz de penetrar Fuertes defensas Y diciembre Es sin duda Uno de los meses Donde las familias colombianas Gastan más dinero Vacaciones Regalos Ropa Y hasta licor Es lo que más se compra Aquí en CMI Primera Emisión Entregamos recomendaciones Para que tenga un 2020 Con hábitos de ahorro Ante los altos gastos Que tienen los colombianos En época navideña Expertos recomiendan Ahorrar parte de los ingresos futuros Para no caer en una crisis económica Creemos que es muy importante El tema de la educación financiera Como una herramienta fundamental Para el desarrollo Y para el cumplimiento De los objetivos de vida En porcentajes Cada persona puede destinar Una parte de su salario Para ahorrarla Y proponerse metas Que siempre tengamos cultura Del ahorro Y de lo que recibimos Ahorremos entre el 10 Y el 20% Eso es lo que dicen Digamos todos los expertos En educación financiera Creo que también es importante Tener unos objetivos claros Porque hay muchas personas Que de pronto Están ahorrando Pero no saben para qué Creo que es importante También tener unos objetivos claros Y también tener claro Que de pronto Hay una parte Que se debe dejar Para contingencias En cualquier momento En que nos pase una situación Tenemos un ahorro Que nos puede sacar De esa contingencia Es muy importante Inculcar a los niños El hábito del ahorro Para que no tengan inconvenientes Con el manejo del dinero Cuando sean adolescentes Que los padres Desde que comienzan A formar a los niños Comiencen a trabajar Hábitos de ahorro Entonces Se pueden comenzar A dar recompensas Y esto comienza En generar En ellos Una cultura Del ahorro Con juegos de mesa Como este Se puede desarrollar El gusto por el ahorro A los niños y adultos Juegos que ayudan A mejorar la motricidad Según cifras de FENALCO Bogotá Una sola persona Puede gastar cada mes Hasta dos millones de pesos En cosas innecesarias Y en esta época De vacaciones Muchos padres Quieren salir Con sus hijos Del país Sin embargo Algunos se enfrentan Inconvenientes Por no tener clara La información Y los requisitos Que deben cumplir Para salir con los menores Aquí está El paso a paso Para que no le pongan problema En los aeropuertos Del país Antes de salir del país Con un niño Niña o adolescente Es importante conocer Las normas Que establecen Los requisitos migratorios A cumplir Para los niños Y niñas Y adolescentes Colombianos Y extranjeros Residentes en el país Se necesita permiso De salida De los padres O del padre Que no viaja Con el menor Cuando un menor De edad Sale con uno solo De sus padres Debe llevar El permiso De salida Autenticado Del padre Que no acompaña Al menor En su viaje Este documento Lo debe suscribir En cualquier notaría En el territorio colombiano El permiso Debe contener Fecha de salida Propósito del viaje Fecha de regreso Y con quien viaja El menor Según lo definido En el código De infancia Y de adolescencia El aeropuerto Internacional El Dorado Cuenta con un servicio De notaría 24 horas Donde los padres Pueden ir a suscribir Este documento El ministerio De relaciones exteriores Otorga ese formato Se sugiere Utilizar El formato De permiso Que se encuentra Disponible En la página De migración Colombia www.migracioncolombia.gov.co Si el padre o madre Que otorga El permiso Se encuentra En el exterior El permiso Debe estar Autenticado Ante el consulado Colombiano Si eventualmente El padre Del menor Se encuentra Fuera del territorio Nacional Debe acudir A cualquiera De los consulados Dispuestos Por el gobierno Nacional En los diversos Países Donde hace La suscripción Del documento Y este documento Será enviado Vía electrónica A migración Para que no tenga Inconveniente El menor Cuando vaya a salir Del territorio Nacional Cuando los padres Están en conflicto Se debe presentar Permiso Otorgado Por el juez De familia Si uno De los cónyuges No firma El documento Pues desafortunadamente No puede Este menor Salir del país Cuando uno De los padres Ha fallecido Se debe presentar El registro Civil De defunción Del mismo En caso De fallecimiento De los dos Padres Se debe presentar El permiso De salida Suscrito Por el representante Legal O tutor Del menor Y hoy Fue confirmado Como el árbol De navidad Más caro Del mundo Uno que se encuentra En España Esta joya Navideña Está en Málaga Y de sus ramas Cuelgan diamantes Rosas Zafiros Diamantes Rojos Ovales Diamantes Blancos Y negros Y una mezcla De joyas Confeccionadas Por expertos De la talla De Bulgari Cafier Y Chanel Además El árbol Presenta Exclusivos Vasos De martini Plumas Frascos De perfume E incluso Pavos reales De chocolate Impresos En 3D Esta modesta Decoración Le da un valor De 11 millones De euros Algo así Como 44 mil Millones De pesos Colombianos Seguimos En CMI Primera emisión Con maquinaria pesada Sigue la intensa Búsqueda Para llegar A la zona Rural De Chaparral Tolima Donde 6 personas Siguen desaparecidas Tras el desbordamiento De la quebrada El mono Que desemboca En el río Amoyá Esta mañana 16 familias Damnificadas Fueron reubicadas En diferentes albergues Héctor Sánchez Muy buenas tardes Y como avanza La búsqueda De estos desaparecidos Luisa Buenas tardes Pues retornamos A la información De lo que ocurre En el municipio De Chaparral La emergencia En la vereda La Virginia Y hay que decir Que en balance Y en cifras Es ya Dos personas Muertas Confirmadas Cuyos cuerpos Fueron evacuados En la tarde De ayer Otras dos personas Que mantienen En observación En el hospital De la localidad De Chaparral Que fueron evacuadas Igualmente Dos personas heridas Y adicionalmente Son 17 Las personas Que hayan sido Trasladadas Hacia el casco urbano Del municipio De Chaparral Y que se mantienen En un albergue Y continúa También Desde luego La actividad De búsqueda De otras seis personas Desaparecidas Veamos la nota Y es que el panorama No es el mejor Para estas 16 familias Que residían En la vereda La Virginia De Chaparral Hasta ahora Se confirma Dos muertos Un hombre Y una mujer Plenamente identificados Y cuyos cuerpos Fueron evacuados Ayer al caer La tarde Dos heridos Permanecen en el hospital De la localidad Y 17 personas Han sido evacuadas Hacia el casco urbano Hacia un albergue Son 16 familias Que han sido Danificadas De esas 10 familias Trasladamos Anoche hasta Chaparral 17 personas Hoy me han confirmado Que han llegado Ya 22 personas Al hablamiento temporal Que tenemos En el polideportivo Hay dos personas Que se encontraron Fallecidas Están pendientes Por la búsqueda Por parte del ejército De la policía nacional De las otras personas Y hasta ahora Es el balance que tenemos Ya se activó El plan de búsqueda De otras 6 personas Aún desaparecidas Pero con pocas Probabilidades de vida Infortunadamente Como a las condiciones Del terreno lo dan Al parecer O se supone Que están fallecidas Y por eso están buscando O debajo de los escombros O en el río abajo Muy bien También hay que decir Que se trabaja intensamente Con maquinaria De la gobernación Del Tolima Para despejar la vía Hacia el sector De la vereda La Virginia Toda vez que se han registrado Deslizamientos Y que han obstruido El paso de los organismos De socorro Por ahora Las personas Han tenido que ser Transbordadas En camionetas Del ejército Para poder ser llevadas Hacia el casco urbano Del municipio de Chaparral Cualquier otra eventualidad Les estaremos informando Sobre esta emergencia En esa localidad Del sur del territorio Tolimense Desde Ibagué Héctor Sánchez CMI La noticia Héctor muchas gracias Y gravemente herida Resultó esta madrugada La familia del alcalde Del municipio de Zapatoca Santander Tras sufrir Un aparatoso Siniestro vial Cuando se dirigían Al municipio Para acompañar Al mandatario En su posesión Prevista para hoy Ana Mercedes Muy buenas tardes ¿Y cuál es el estado De salud De la familia Del alcalde electo? Luisa Televentes Cordial saludo Pues problemas climáticos Según las autoridades Habrían causado Este percance vial Del vehículo En el cual se movilizaban La esposa Y los hijos Del recién electo Alcalde del municipio De Zapatoca Santander Hernán Agredo Acevedo El percance Se registró Tres kilómetros Antes de la población Cuando el automotor Rodó un abismo De 80 metros Las ocupantes Del vehículo Fueron rescatados Y sufrieron heridas Y fracturas En diferentes partes De su cuerpo Pero fueron traslados Oportunamente A centros asistenciales Donde se recuperan Ya de estas heridas El mandatario Ha suspendido Su posesión Que estaba prevista Para el día de hoy Y se realizará La próxima semana Tan pronto su familia Se restablezca Hay que señalar Que según los reportes De la IDAN Por esta época Un frente frío Proveniente del Brasil Afecta a esta región Del país Por lo que las autoridades Viales recomiendan Precaución A todos los viajeros Durante esta época De fin de año Es todo por el momento En Bucaramanga Ana Mercedes Arisa CMY La Noticia Feliz tarde Ana Mercedes Gracias Tragedia familiar En el sur de Bogotá Durante la celebración De Navidad La madre El padre Y el hijo De una misma familia Murieron en medio De una riña El padre estaba Bajo los efectos Del alcohol Y portaba un arma de fuego En medio de la celebración De Navidad Padre, madre E hijo De una misma familia Perdieron la vida En el barrio San Martín De la localidad De San Cristóbal En el sur de Bogotá De acuerdo con el reporte De la policía metropolitana Los hechos habrían ocurrido Cuando el padre De 52 años Quien estaba licorado Inició una discusión Con la esposa De 49 años Y terminó hiriéndola Con arma de fuego En reacción El hijo De 17 años Defendió a su madre Atacando con arma blanca Al papá Quien le respondió La agresión Con un disparo En el tórax Él no estaba ahí Inclusive Él venía como De trabajar Quien sabe Dónde vendría Pero él venía Y enseguida Vino a hacer males De una vez De un momento A otro Fue que él bajó Y empezó a disparar El menor Y la mujer Perdieron la vida En la vivienda Mientras que el hombre En un intento de huida Fue capturado Y trasladado Al hospital de La Victoria Donde posteriormente murió Todas las veces Problemas Y problemas Ahí Inclusive Hace como 15 días Se había tirado El de la terraza Autoridades Aseguraron Que la mayoría De riñas reportadas Son por intolerancia Al interior De las viviendas Pasamos De 6.629 riñas En ese periodo En esos dos días Y algunas horas De la madrugada Del día de hoy A 14.751 Lo que significa Se los reitero El 81.6% Más de riñas En el 80% De las riñas Hay personas Alicoradas Por lo que la policía Hizo un llamado A la tolerancia Y responsabilidad Noticia en desarrollo En CMI El desempleo No da tregua Subió levemente En el último mes Y llegó a 9.3% Acercándose A la cifra De los dos dígitos Más de 2 millones De colombianos Siguen desocupados Edgar Leighton Con el reporte Edgar Muy buenas tardes Muy buenas tardes Efectivamente El DANE Acaba de revelar Las cifras De desempleo Del mes de noviembre Continúan Al alza Pero La tendencia Está quebrando Un poco Pasó de 8.8% En noviembre De 2018 A 9.3% Este año Me encuentro con el director Del DANE Juan Daniel Oviedo Doctor Oviedo ¿Qué es lo que está pasando? Quebra un poco la tendencia Bueno En primer lugar Lo que estamos viendo Es que en noviembre Confirma Lo que usted menciona Como el quiebre De la tendencia De incremento De desempleo En octubre Solo teníamos Ocho décimas De más En noviembre Solo estamos teniendo Medio punto Es decir Solo cinco décimas De diferencia En función De la tasa De desempleo ¿Qué está explicando Ese comportamiento De reducción De la brecha De la tasa De desempleo En primer lugar Que en el mes de noviembre Tuvimos un crecimiento Muy importante De la población ocupada Tuvimos a 413 mil personas Más En situación de ocupación Cuando en promedio A lo largo del año En el total nacional Lo que veíamos Era disminuciones De la población ocupada Bien Muchísimas gracias Al doctor Juan Daniel Oviedo También se conoció Que la cifra De desempleo En mujeres Pasó del 11,7% Al 12,2% Y el desempleo En hombres Del 6,5% Al 7% Desde el Departamento Administrativo Nacional De Estadísticas Para CMI Edgar Leighton Edgar muchas gracias Y el Ministerio De Trabajo Anunció Que el reajuste Del salario mínimo Del 6% Irá acompañado De un proyecto De ley Que crea Una prima adicional Y explicó Los beneficios Que recibirán Los pensionados Desde el próximo año El viceministro De Empleo Y Pensiones Andrés Uribe Señaló Que el Ministerio De Trabajo Impulsará En el Congreso El proyecto Que concede Una prima adicional Y que ya surtió Dos debates En el Senado En principio Es ofrecerle Una prima adicional De aproximadamente Equivalente A 15 días De salario A los trabajadores De menos recursos Aseguró Aseguró Que el propósito Del gobierno Es mejorar Las condiciones De los trabajadores Y los pensionados Por eso En 2020 Se empezarán A reducir Los aportes Para salud A las personas Jubiladas Tal y como Contempla La ley De crecimiento Económico O reforma Tributaria Aprobada Hace una semana Los pensionados De hecho Tuvieron una gran victoria En la ley De crecimiento Recordemos Que venía Esa vieja solicitud De reducir La contribución De salud Que pagan Los pensionados La ley De crecimiento Ya aprobada Por el congreso Viene con esta reducción Va a bajar El primer año De 12 puntos A 8 puntos Y desde 2022 Bajará de 8 puntos A 4 puntos Esto le representa A cada pensionado Más o menos 33 mil pesos Cada mes Explicó El viceministro De empleo Y pensiones Que en solo Dos años Del gobierno El incremento Real del salario Mínimo Ha sido del 5% Un número Muy superior A lo fijado En los últimos 30 años Hacemos una pequeña Pausa Y al regresar A CMI Primera emisión Comienza el último Fin de semana Del año Les contamos Cómo avanza El plan éxodo En Bogotá Seguimos en CMI Primera emisión Cientos de viajeros Empiezan a salir Desde las principales Terminales de Bogotá Para la fiesta De fin de año Vamos a la terminal Del Salitre En el occidente De Bogotá Estic ¿Cuántos viajeros Se van a movilizar Desde esta terminal Hola Luisa Y televidentes Así es Seguimos aquí En la terminal De transportes El Salitre En el occidente De la capital Del país Son 33 mil Personas Las que ya Se han movilizado Hoy desde Las terminales De transporte En Bogotá De el 1 de diciembre A hoy 27 de diciembre Se han movilizado Cerca de 1 millón 500 mil personas Por las terminales Se estima Que a finalizar El mes Al 31 Serían 1 millón 900 mil Personas Las que se Trasladarían En buses Intermunicipales Hoy se entregó El más reciente Balance de viajeros Que han salido En buses Desde las terminales De transporte Que se desplazan Por las vías Nacionales Del 1 de diciembre A la fecha Llevamos a más o menos 1 millón 590 mil pasajeros Estamos esperando Que en estos últimos Días del año Incluyendo el puente Reyes Se espera más o menos 400 mil pasajeros Más Lo que estará dando Más o menos Un balance De 2 millones De pasajeros Algunos destinos Siguen siendo Los que más frecuentan Los viajeros Tuvimos una afluencia Bastante alta Pero para todo lo que es La costa atlántica Del país Todo lo que era Barranquilla Cartagena Santa Marta Y Valledupar En este momento La afluencia ha variado Para lo que es el sur Del país Tenga en cuenta Las recomendaciones Para las personas Que tienen pensado Salir de viaje Este fin de semana Importante Si llevan niños Que no los descuiden Que vengan ligeros De equipaje Para poder abordar Rápidamente los vehículos Por medio de internet Los colombianos También pueden hacer La compra de etiquetes Para prevenir congestiones Llamen por teléfono Al 423-3630 O entren a la página Web del terminal Y ahí vemos Disponibilidad de pasajes Según cifras De la terminal De transporte de Bogotá Ya se han movilizado Más de 1.900.000 personas En este diciembre Son en total 148.000 vehículos Los disponibles En las diferentes terminales Del país Que están disponibles Para que salgan Durante esta época De diciembre Y también en enero Es la información Que entregamos En el occidente En la capital del país Informó Estic Luengas Para CMY La Noticia Última hora En CMY Atención a información De última hora Nuestro periodista Carlos Ruiz Nos tiene los detalles Desde la casa de Nariño Carlos Yo quiero decirles Que este año 2019 Gracias Luisa Efectivamente El presidente de la república El ministro de defensa Y los altos mandos militares Acaban de comenzar Una conferencia de prensa Aquí en la casa de Nariño Seguramente relacionada Con cambios En la cúpula militar El presidente De la república Iván Duque Habla en este momento Nuestro ejército Nacional de Colombia Ha dado golpes Fundamentales A las estructuras Del narcotráfico Le ha dado golpes Certeros A los grupos Armados Organizados Y ha cumplido Con lujo De detalles Una labor Supremamente Destacada En lo que tiene que ver En la lucha Contra los cultivos Ilícitos Este año Tendremos El año De mayor Erradicación Manual Desde que estamos Enfrentando este flagelo Y también Logros Que no tienen Parangón En materia De incautaciones Yo quiero Expresar Que el comandante De nuestro ejército Nacional El general El general Nicacio Martínez Ha llevado Estas tareas Con lujo De detalles Él tiene Una trayectoria Que ha sido Destacada Donde fue Comandante De la quinta División Comandante De la cuarta Brigada Comandante De la fuerza De tarea Conjunta Omega Fue director De la escuela Superior De guerra Inspector General Del ejército Y comandante De la institución Y hoy Hemos tenido Una conversación Profunda Una conversación Donde hemos Reconocido Su gran servicio A nuestro país Y hemos tomado La decisión Después de haber Tenido esta conversación Para que el general Nicacio De Jesús Martínez Deje la comandancia Del ejército Él Me ha expresado Sus motivos Familiares Los cuales No solamente He acogido Sino que los he acogido Con un inmenso Sentimiento De gratitud Y de admiración Por su tarea Cumplida A lo largo De más de 38 años De servicio A Colombia Mi general Nicacio De nuevo Mi admiración Mi amistad Mi reconocimiento Por su labor Al servicio De Colombia Y hoy En presencia De la cúpula Militar Quiero Informarle Al país Que he designado Al general Eduardo Zapateiro Como nuevo Comandante Del ejército Nacional De Colombia El general Eduardo Zapateiro Entre otras De sus Responsabilidades Ha sido El director De la escuela De cadetes Del ejército De la escuela José María Córdoba Ha sido También Comandante Del batallón Colombia En el Sinaí Ha sido También Comandante De el SECOES Del comando Conjunto De operaciones Especiales De la fuerza De tarea Conjunta Omega Ha sido También Comandante De la décima Brigada Y de la quinta Brigada Y también A lo largo De su trayectoria Ha sido Merecedor De grandes Condecoraciones Por sus servicios Al país Hoy se le Reconoce Su contribución En las tareas Operacionales Que llevaron A la Operación Phoenix En la cual Fue dado De baja El criminal Alias Raúl Reyes Su participación En la operación Camaleón Y su participación También En muchas De las grandes Operaciones De inteligencia Que le Trajeron Al país Grandes Glorias Frente Al terrorismo Se hace Una transición Ordenada Dado que El general Nicacio De Jesús Martínez Trabajó A lo largo De su comandancia Al ejército Con el general Zapateiro En la elaboración Del plan Bicentenario Plan con el cual Venimos dándole Golpes Importantes A las estructuras Del crimen Y un plan Que busca Consolidar en el Territorio No solamente Que brille La justicia Sino donde Nosotros Podamos liberar A los ciudadanos De cualquier Acecho De criminalidad El año 2019 En lo que va Corrido Tiene una Importante Reducción En materia De secuestros Y de homicidios Y creo que Eso se debe También a esa Labor diaria Que cumplen Los soldados De Colombia De nuevo Mi general Nicacio Nuestra gratitud Por haber comandado El glorioso Ejército Nacional De Colombia Y mi Felicitación General Eduardo Zapateiro Por esta Responsabilidad Que usted Asume Quería Compartirles Esta Importante Noticia Y decir Que nuestro Ejército Sigue Cabalgando Todos los Días Para luchar Por la Seguridad En el Territorio Los dos Generales El general Nicacio Que deja la Comandancia Y el general Zapateiro Han estado En la fuerza De tarea Conjunta Omega Una fuerza Que utiliza Un símbolo Un grito Que es El Ajúa Abnegación La comandancia Del ejército Y entra El doctor El general Eduardo Zapateiro Que es una persona Que venía trabajando Con el general Nicacio Martínez Y que como ustedes Escucharon Del propio Presidente De la república Es un hombre Fogueado En actividades Contra la insurgencia Y la delincuencia Información Desde la casa De Nariño Con Carlos Ruiz CMI La noticia Carlos Muchas gracias Por su información Hacemos una pequeña pausa Y al regresar A CMI Primera emisión Se fugaron Presos De cárcel En Bello Antioquia Cali Sigue de fiesta En su tercer Día de ferias Exhiben Los carros clásicos Ya regresamos Seguimos en CMI Primera emisión Reconocida líder social Del sur de Bolívar Fue víctima De un atentado criminal Cuando se movilizaba En un vehículo De la unidad de protección Desde Arenales En el sur de Bolívar Hacia Aguachica Cesar Luis Enrique Muy buenas tardes ¿Y quién es la líder herida? Hola Luisa Buenas tardes La saludo Desde el municipio De Aguachica Mire le cuento Que en las últimas horas Se registró Un atentado criminal Contra una reconocida líder Del sur de Bolívar El hecho se registró En un sector llamado La Y Entre el municipio De Arenales Y el municipio De Morales Sur de Bolívar La líder se desplazaba En un vehículo Asignado por la unidad De protección Cuando fue atacada Por varios sujetos Que le dispararon En varias oportunidades Se trata de la líder social Milena Quirós Del municipio De Arenales Del departamento De Bolívar En estos momentos La líder fue trasladada Hacia el hospital regional José Padilla Villafañez De esta población Pues nosotros estaremos Muy atento A estos hechos Ocurridos en las últimas horas En este departamento De Bolívar El ministerio de justicia Emitió alerta Por la aparición De dos nuevas sustancias Alucinógenas Que están consumiendo Los jóvenes Y que podrían ocasionarles La muerte Según el ministerio Se está utilizando El extracto Del yajé líquido Se ha encontrado Con mayor frecuencia El consumo De esta sustancia Que es el DMT Que es el componente Del yajé O la ayahuasca Es evitar su consumo De manera recreativa La otra sustancia Es parecida Al LSD Pero no se conocen Sus componentes Pastillas O comprimidos O presentaciones Que parecen Ser similares A otras que se han consumido Pero sus componentes Son completamente diferentes Y los usuarios De estas sustancias No lo saben Este año Se reportaron Dos muertos Asociados a este consumo La alerta entonces Le ha llamado a atención Que el sistema De alertas tempranas Es por favor Inicialmente No consumir estas drogas Pero Si la decisión Es hacerlo Por favor Saber qué contenidos Tienen De lo contrario Podemos estar expuestos A problemas muy graves De salud E incluso a la muerte Las autoridades Hicieron un llamado A estar alertas Porque durante las fiestas El consumo Principalmente En los jóvenes Aumenta Noticia en desarrollo En CMI 16 fugados De estación de policía Entre Medellín Y Bello A esta hora Se despliega Un operativo Para su recaptura Yolanda Muy buenas tardes ¿Y quiénes son los fugados? Buenas tardes Luisa Y televidentes Los fugados Pues son personas Que estaban detenidas En esta estación De policía En límites Entre el municipio De Bello Y Medellín En la estación Del barrio Santander Ellos aprovecharon La oscuridad De la madrugada Y además Se fugaron Haciéndole Rompiendo el techo Y aprovechando La oscuridad Para huirse Entre los fugados Está Wilson De Jesús Río López Alias Monopepe Es un presunto Cabecilla De la banda Delincuencial La Raya Dedicada A la extorsión Al sicariato Y al narcotráfico Esta estación De policía Tiene capacidad Para 20 internos Pero realmente En este momento Había más de 80 personas Las autoridades Le dieron un plazo De hasta 36 horas A estas 16 personas Para entregarse nuevamente A las autoridades Y de no hacerlo Podrían ser Recapturados O también Darles fuga De presos Como otro delito Además de los delitos Que ya estaban cumpliendo En esta estación De policía De otro lado Les informamos Que en el municipio De Dabeiba Occidente antioqueño Un grupo de indígenas Cayó en un campo minado Este hecho Dejó un indígena muerto Dos más heridos La organización indígena Antioquia Advierte Que esta mina Habría sido sembrada Por el ELN Los indígenas Realizaban labores De recolección De frutos De pancoger Y cacería Cuando accionaron Accidentalmente De una mina Antipersona En Dabeiba Occidente antioqueño Un compañero indígena Pisa una mina Antipersona Que acaba Con su vida Y deja herido A dos compañeros más Falleció un joven De 24 años De edad Y padre De tres hijos Unas 200 familias De siete comunidades Indígenas Están confinadas En zonas selváticas Entre los municipios De Frontino Dabeiba Y Murindo Por la presencia De actores Armados en la zona Hoy hemos denunciado Que es el ELN En principio Quien ha estado Instalando Este tipo de minas Nosotros queremos Llamar A todos los organismos De derechos humanos Al gobierno nacional Y al mismo ELN A que respeten Los territorios Y que procuremos Por un escenario De paz Y de respeto Por la vida De la gente Los dos heridos Se recuperan En la comunidad Porque no han podido Ser desplazados A ningún centro Asistencial Pues se encuentran A dos días De camino Por trochas Siete indígenas Han muerto Violentamente En lo que ha ocurrido Este año En Antioquia Es todo por ahora Desde Medellín Yolanda Bedoya CMI La noticia Yolanda gracias La procuraduría Confirmó la destitución E inhabilidad Para ejercer cargos públicos Por 14 años Al capitán De la policía Eduardo Andrés Merchan Señalado de abusar De una teniente El Ministerio Público Estableció que Merchan Quien fungía Como comandante De la policía De Curumán y Cesar Obligó a su subalterna A tener una relación Íntima Al término De una fiesta De la institución Tercer día De la feria En Cali Hoy la fiesta Inicia con el desfile De autos clásicos Y antiguos Nos vamos a la sucursal Del cielo Con nuestro corresponsal Javier Ramírez Javier Como avanza El tercer día De la feria Luisa Televidentes Buenas tardes Mire Hoy el show principal Es el desfile De autos clásicos Y antiguos Más de 200 vehículos Con antigüedad De hasta 100 años Que se encuentran Aquí en la capital Del Valle del Cauca Han venido personas Desde diferentes municipios Y desde diferentes países Como Ecuador Y Perú El desfile Lo encabezan Como ustedes lo pueden observar En las imágenes Los bomberos Voluntarios de Cali Con máquinas Que algunas tienen Más de 60 años Todas estas máquinas Fueron traídas Aquí al Valle del Cauca A la capital Vallecaucana Para operar En la ciudad Hace más de 60 años Bueno Nos encontramos aquí Precisamente Con uno de los operarios De estos vehículos Y que nos va a contar Un poco Acerca de esta máquina Bueno Acá tenemos una máquina Ford 800 Modelo 53 En su época Una máquina extintora La cual funcionaba Con dos líneas Preconectadas De tres cuartos Una manguera Manejaba unos pitones En tipo de pistola En material de aluminio Vale Esa es la información Que tenemos Por el momento Desde la capital Del Valle del Cauca Donde se realiza En este momento Todos los preparativos Para el desfile De autos clásicos Y antiguos En este tercer día De feria Información desde Cali Javier Ramírez CMI La noticia Javier muchas gracias Hasta aquí las noticias En CMI Primera emisión A continuación No se pierda la Medium Y a las 9 en punto CMI emisión central Feliz fin de semana Música 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 Música